Y con el gasto que ahora mismo tenemos, con las ayudas que se van a dar, con las previsiones de recaudación, con los problemas económicos, que no vaya a haber recortes. ¿Va a haber recortes importantes, ministra? Yo, en este momento, la prioridad de política fiscal es muy clara. Y además, afortunadamente, hay una visión unánime de todos los países europeos. Mire, este lunes voy a tener, aparte de la cumbre bilateral que tenemos con Francia, que es muy importante, vamos a tener la reunión del Eurogrupo y yo espero que las conclusiones que salgan de esa reunión confirmen que vemos todas las cosas de la misma manera, de forma muy distinta de lo que sucedió en la crisis anterior. En este momento, la prioridad es apoyar el crecimiento económico, apoyar el empleo, apoyar la recuperación y abordar cuanto antes, con este plan de recuperación, esa transformación necesaria de la economía europea. Esas son las prioridades ahora y tenemos que centrar nuestros esfuerzos en esta dirección. ¿Y qué les podemos decir a los pensionistas? Muchos de ellos, por cito, ya están vacunados, han vuelto con las manifestaciones a la calle más seguras porque ya tienen inmunidad de grupo, y hablan de sus antiguas reivindicaciones, llevan ya muchos años defendiéndolas, una subida de las pensiones. ¿Es posible, con el escenario actual, plantear algo así? Bueno, el gobierno está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. Lo hemos hecho desde el primer momento, desde junio de 2018. ¿Mantenimiento, pero la subida? Bueno, pero estamos hablando de que las pensiones se han revalorizado por encima de la subida de los precios en los últimos años, a diferencia de otros colectivos, como por ejemplo los jóvenes, que han sido golpeados por la crisis anterior, están siendo también particularmente golpeados por la crisis actual, es decir, que en el ámbito de las pensiones, pues todos deseamos que haya una mejora constante del nivel de las pensiones, pero es un terreno en el que ha habido avances muy importantes, particularmente para las pensiones más bajas, que son además las que corresponden mayoritariamente a las mujeres. Yo el mensaje que les enviaría a los pensionistas, y lo he hecho desde el primer momento, es un mensaje de tranquilidad. El gobierno está comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y además estamos trabajando para garantizar que el sistema es sostenible, no ahora, sino dentro de 20 y dentro de 40 años, para que las pensiones sean dignas también para nuestra generación y para las siguientes.